Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El alcalde de Curumarí, Henry Chacón, investigado por homicidio, asegura que es inocente y que fue procesado, al parecer, por un complot político. Y sale un proceso en el cual he sido víctima, en el cual he sido víctima porque me han violado mis derechos, he sido víctima porque son falsos testimonios. Salen declarando una versión ante un fiscal de Justicia y Paz, Iván Augusto Gómez Elis, donde colocan cuatro paramilitares, alias Rafa, alias Yuca, alias Bachillere, alias Chacal, en una versión libre y espontánea, cuando las versiones libres y espontáneas se hacían solamente permitidas por la ley individual. Pero si tú analizas, cada vez que me lanzo a la alcaldía, me salen los procesos. Cada vez que, si Henry lo tiene, no es candidato. Y no tengo, nadie me molesta la vida, ni nadie me persigue, ni nadie me captura. No es fácil, no es fácil luchar en medio de la injusticia, no es fácil luchar cuando un aparato judicial se pone en contra de una persona inocente. Yo creo que aquí lo que hay que buscar es la verdad y se esclarezca la verdad y nada más que la verdad. Tras la queja de la comunidad del corregimiento de Aguas Blancas por la falta de servicios de urgencias, el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza dijo que el centro de salud no está habilitado para prestar dicho servicio, pero cuenta con labores médicas las 24 horas del día. Es que no podemos prestar un servicio de urgencia en el centro de salud porque no está habilitado para ello. Fabio Zuleta fue dado de alta luego de permanecer cinco días hospitalizado en una clínica de Valledupar. Recordemos que el locutor fue internado tras presentar problemas respiratorios asociados al COVID-19. Y ojalá que así como yo estoy ya saliendo, todos los que estén en este mal salgan buenos. Y ese jere jere que me brincaba burlándose de mi... Han pasado 12 años desde la partida del maestro Escalora. Durante todo el día de hoy 13 de mayo, el canal regional Telecaribe tendrá la presentación de distintos artistas del género vallenato que entonarán estrofas de cada uno de los cantos de quien fuera uno de los destacados compositores de este folclor. Manuel Enrique Sierra de 45 años resultó herido a bala o lo pone resistencia en medio de un intento de hurto en la invasión tierra prometida en Valledupar. Por este hecho quedó en calidad de capturado el presunto atracador identificado como John Mejía Martínez, de 21 años, el cual también resultó lesionado. Los antes mencionados fueron llevados a diferentes centros asistenciales de la capital del Cesar. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar a la gerente del hospital local Amy Liz Camargo Molina a fin de establecer la existencia de una presunta irregularidad en la que pudieron haber incurrido para que fueran vacunados el cantante vallenato Rafael Pérez y su esposa Milagro de Jesús Villamil quienes al parecer se encontraban priorizados en la etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. A diferencia del artista chiriguanero, algunos cantantes vallenatos viajaron a Estados Unidos a recibir la dosis de la vacuna. Hoy se instalan simultáneamente 20 espacios de escucha activa con jóvenes de diferentes regiones del país. El Departamento del Cesar está incluido en la jornada que se lleva a cabo para establecer canales de diálogo permanente para escuchar a la población comprendida entre los 14 y 28 años y fomentar su incidencia en las estrategias, programas y proyectos para la juventud. El sábado pasado el Presidente de la República anunció que empieza la construcción desde el territorio del Pacto Nacional por la Juventud. La Selección Cesar debutó con una derrota en el Sonal Juvenil ante la Selección Guajira, perdió dos goles por uno. Hoy el equipo cesarense buscará conseguir una victoria frente a la Selección Magdalena para tener opciones de pasar a la fase siguiente. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Señor alcalde Mello Castro, estamos haciendo una protesta pacífica aquí en el puesto de salud del corregimiento de Aguas Blancas. Señor alcalde, si usted no sabe, este es el corregimiento más grande del municipio de Valledupar y lastimosamente no tenemos nada en este centro de salud, no hay absolutamente nada, no hay servicios de urgencia. Cuando llega la noche todo el mundo se asusta porque sucede algo y tenemos que irnos para Mariangola. Tras la queja de la comunidad del corregimiento de Aguas Blancas por la falta de servicios de urgencias, el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza dijo que el centro de salud no está habilitado para prestar dicho servicio pero cuenta con labores médicas las 24 horas del día. En medio de los diálogos que adelanta la administración municipal con los diferentes sectores, el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Olmer Jiménez Dita, llegó al corregimiento de Aguas Blancas en compañía de la personería municipal y la defensoría del pueblo para adelantar mesa de trabajo donde se verificó que el centro de salud se encuentra abierto prestando sus servicios de consulta externa y promoción y mantenimiento de la salud para lo cual está habilitado. Tras la jornada se pactaron algunos compromisos encaminados a optimizar la prestación de los servicios de salud que es el objetivo del alcalde Melo Castro González en toda la zona rural. Bueno, ante todo quiero decir que el alcalde Melo Castro siempre dispuesto a dar la cara ante la comunidad. Fue una exigencia de él venir nosotros acá a la comunidad de Aguas Blanca, escuchar las necesidades que ellos tuvieran y que le diéramos solución en todo lo que fuera dentro de las posibilidades y dentro de la legalidad y normatividad existentes. Hoy escuchamos todas las necesidades, muchas de ellas que se pueden solucionar de manera inmediata, otras de manera inmediata y otras que tendrán que esperar un tiempo prudente para que se hagan realidades y se puedan cristalizar. Todo esto en mejora de la prestación del servicio de salud del Hospital Eduardo Arredondo de Baza. Uno de los principales y que lo que más le aqueja a ellos es la prestación de una atención prioritaria en el centro de salud de Aguas Blanca. Otra es la toma de muestra de laboratorio por una necesidad sentida de que se le solicitan exámenes de laboratorio y tienen que desplazarse a otro lugar o otro corregimiento como Mariangola para que se le hagan la toma de muestra. Esto quedamos en un compromiso de ir a la Secretaría de Salud Departamental y mirar la viabilidad de habilitar y agilizar este proceso para que podamos realmente reorganizar estos servicios aquí en el Centro de Salud de Aguas Blanca. Abibulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valle Dupar Abibulet de la Costa Este jueves 13 de mayo se instalan simultáneamente 20 espacios de escucha activa con jóvenes de diferentes regiones del país En cumplimiento del compromiso que hizo el presidente de la república Iván Duque En la conversación sostenida con representantes de la juventud el pasado sábado El sábado pasado el presidente de la república anunció que empieza la construcción desde el territorio del pacto nacional por la juventud Vamos a abrir espacios de escucha de la mano de la consejería presidencial para las juventudes El consejero Juan Sebastián Arango Y de todos los funcionarios del ICBF Para abrir esos espacios también con ministros, viceministros, directores de departamento y directores de agencias El gobierno nacional en pleno estará dispuesto a huir A escuchar a los jóvenes sus propuestas, sus inconformidades Y su capacidad de generar espacios distintos, desarrollados Inclusivos Y para todos A través de estos espacios se establecerán canales de diálogo permanente Para escuchar a la población comprendida entre los 14 y 28 años Y fomentar su incidencia en las estrategias, programas y proyectos para la juventud La confianza, la empatía, la diversidad y la inclusión serán pilares fundamentales en el desarrollo del pacto Colombia con las juventudes Cuyas mesas tendrán que permanecer en el tiempo para poder identificar y consolidar de manera conjunta Propuestas de solución en torno a las necesidades de cada territorio en los temas estructurales del país Ese pacto será una estrategia permanente con la que abordaremos diferentes temas Entre los que destacamos educación, empleabilidad, paz, medio ambiente, cultura y conectividad Y lo más importante, las solicitudes puntuales de los jóvenes de cada región Señaló el consejero presidencial para la juventud, Juan Sebastián Arango Las mesas de pacto denominadas Colombia con las juventudes se llevarán a cabo en Bogotá y 19 departamentos del país Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Rizaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca Estos espacios serán liderados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Consejería Presidencial para la Juventud Y tendrán el acompañamiento de distintos miembros del Gobierno Nacional, Alcaldías y Ministerio Público Asimismo contarán con el acompañamiento de la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos MAPP-OEA Los jóvenes que deseen participar en las mesas de sus departamentos pueden inscribirse a través del portal web del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar www.icbf.gov.co slash pacto-colombia-con-las-juventudes Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Avipulet de la Costa Nuevo y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 O a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar Avipulet de la Costa Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida En nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional O para celebrar una fecha especial Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Hoteles Valledupar y Aguachica Hospedarán a personal de la salud COVID-19 O parte del programa Por los que nos cuidan Entre los municipios de Valledupar y Aguachica Cesar Están disponibles 123 habitaciones de hoteles Para que los profesionales de salud Que laboran en las diferentes IPS del departamento Puedan hospedarse de esta manera Proteger a su familia y evitar el contagio por COVID-19 La iniciativa se desarrolla de la mano Con el Fondo Nacional de Turismo FONTUR Logrando abarcar a más de 100 trabajadores De clínicas y hospitales del departamento El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Informó que el programa se viene adelantando En el Cesar desde el año anterior Tras la firma de un acuerdo En el que FONTUR aporta 1.718 millones de pesos Y la gobernación del Cesar 429 millones Con el fin de ayudar a proteger La vida y la salud de los médicos Los médicos, enfermeros y demás personal asistencial Que a diario se exponen Al contagio por COVID-19 A través de este convenio Varios hoteles han reactivado sus ingresos Con todos los protocolos sanitarios Y de bioseguridad establecidos Por el Ministerio de Salud y Protección Social Y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Con el fin de proteger a los beneficiarios Y de la misma forma A los empleados de los hoteles El personal interesado a acceder a este programa Deberá inscribirse ingresando a la plataforma digital Noscuidan.com Slash registro Slash salud Y deberá desempeñar en una institución prestadora de salud Alguno de los siguientes roles Médico especialista Anestesiólogo Internista Cirugía general Ginecólogo Urgenciólogo Neurocirujanos Intensivista Neumólogo Médico general certificado Enfermero superior Auxiliar de enfermería certificado Terapeuta respiratorio Y terapeuta físico Mediante este convenio Varios establecimientos del sector hotelero Tendrán la oportunidad de reactivar sus ingresos Con todos los protocolos sanitarios Y de bioseguridad Establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social Y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Con el fin de proteger a los beneficiarios Y de la misma forma También a los empleados de los hoteles Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Un presunto atracador y su víctima resultaron heridos a bala En medio de un intento de atraco en la invasión tierra prometida Al sur de Valle Dupar Manuel Enrique Sierra de 45 años, auxiliar de cocina Presentó un balazo a la altura del toras con orificio de entrada y salida Luego de que se enfrentara y forcejeara con un presunto atracador Identificado como John Melquiades Mejía Martínez De 21 años, quien resultó lesionado Sierra de manera inmediata fue auxiliado por la comunidad Y trasladado a la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valle Dupar Mientras que Mejía Martínez al hospital Rosario Pumarejo de López El reporte de las autoridades señala Que John Mejía quedó en calidad de capturado Por el delito de lesiones personales Y está bajo vigilancia policial Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Fabio Zuleta fue dado de alta Luego de permanecer 5 días hospitalizado En una clínica de Valle Dupar Recordemos que el locutor fue internado Tras presentar problemas respiratorios Asociados al COVID-19 El humorista Fabio Zuleta Díaz fue dado de alta en la clínica de Valle Dupar Luego de haber permanecido 5 días internado en ese centro asistencial por una afección pulmonar Fabio Zuleta, de 70 años de edad, informó a CNC Noticias Valle Dupar Que estuvo 3 días en UCI y el martes 11 de mayo lo pasaron a una habitación y hoy le dieron salida Me sentí mal de un pulmón Me ha dado COVID-19 en dos oportunidades Me siento adolorido pero ya estoy en casa, sin oxígeno y con un tratamiento médico dijo Fabio Zuleta Agregó Estoy recuperándome con la voluntad de Dios Yo hace dos meses me caí en Barranquilla y se me fracturó la cadera Me operaron y la tengo llena de clavos Ahora me toca hacer terapias Fabio Zuleta manifestó que tiene enfermedades de base como la hipertensión, diabetes y neuropatía El humorista es padre del acordeonero Iván Zuleta y hermano de Poncho y Emilianito Zuleta Una de las grandes dinasías del vallenato En estos momentos difíciles y decirle a Valle Dupar, a todos, a todos, a todos, a todos Que tenemos que cuidarnos Que el COVID no es muy nuevo Que el COVID es peligroso Lo acabo de pensar Y que tenemos que cuidarnos Y apoyar la salud Porque si nos cuidamos Todos Todos vamos a seguir al lado El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E intervencionismo neurocardiovascular Vascular periférico Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez, número trece, c ciento nueve Valle Dupar, Cesar Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y madura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA Calle veintidós, número catorce, once Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS En Compasizar IPS somos más que un equipo técnico de expertos Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes Por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos Visítanos y haz parte de esta gran familia Confasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud Juntos estamos cumpliendo sueños Vigilamos el presunción En Dupar es vida, es progreso En Dupar garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia Por eso tenemos la opción de pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa Porque en Dupar es de todos Más de 34.800 millones de pesos fueron priorizados por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Génego Y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Para destinarlos a los convenios tripartitas Que en los próximos días firmarán ambas instituciones Y que tienen como propósito La construcción de cinco importantes proyectos de agua potable y saneamiento básico En los municipios de Agustín, Codazzi, La Gloria y Astrea Así como los corregimientos de San Bernardo, Pelaya y San Sebastián en Curumaní De esta millonaria inversión El aporte del Min Vivienda será del 60% Mientras que el gobierno del Cesar aportará el 40% restante En Agustín, Codazzi, se contratará la primera etapa de la construcción y optimización De la conducción de las redes de distribución del sistema de acueducto Cuyo valor supera los 13.700 millones de pesos Entre tanto, en Astrea se contratará la fase 2 De la optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del casco urbano Que alcanza los 10.210 millones de pesos Asimismo, en el municipio de La Gloria Será la optimización hidráulica del sistema de tratamiento de agua potable Y micromedición de la cabecera urbana En las zonas rurales del departamento del Cesar También se materializará la inversión Gracias a estos convenios tripartitas Se contratarán la construcción y optimización Del sistema de acueducto de San Sebastián Curumaní Cuyo valor supera los 2.558 millones de pesos Y la construcción y optimización del sistema de acueducto Del corregimiento de San Bernardo en Pelaya Que alcanza los 4.604 millones Con estos cinco proyectos Que integran la revolución del agua El gobierno del Cesar continuará cerrando brechas sociales en estos municipios Beneficiando a cerca de 30.000 habitantes Y permitiendo el acceso a servicios públicos domiciliarios Con calidad, cobertura y continuidad Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Con un resultado de 1-2 Cayó el combinado cesarense Frente a su similar de la Guajira En el debut del Campeonato Nacional Juvenil Que se llevará a cabo en Valledupar Hasta el próximo 17 de mayo El equipo local abrió el marcador A los 15 minutos de la etapa inicial A través de Andrés Arias Quien impactó de cabeza Luego de un cobro de tiro de esquina La Guajira remontó por intermedio de González y Oñate En el compromiso que abrió la primera jornada Los departamentos de Bolívar y Atlántico Igualaron a un gol En la segunda fecha Cesar se estará midiendo al seleccionado del Magdalena Que llega con un día de descanso En el juego de fondo Mientras que la Guajira enfrentará a Bolívar A la 1 y 30 de la tarde Descansa Atlántico Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación Con la calidad y el mejor precio Que solo Digitel Te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras Brindamos entretenimiento y comunicación Para ti Y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Pregunta por las promociones Que Digitel Tiene para ti En La Paz Calle Tercera Número 1266 Barrio La Florida Teléfono 318-279-0105 En San Diego Carrera 9 Número 1217 Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel Comunicación sin límites El ICBC es una institución Que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología clínica Cardiología intervencionista Programa de cirugía cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E intervencionismo neurocardiovascular Vascular periférico Métodos diagnósticos destacando Cardiología no invasiva Además, contamos con el servicio De unidad de cuidados intensivos Y hospitalización Un equipo humano comprometido En el cuidado y monitoreo De nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno Según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón Para el bienestar De nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular Del Cesar Bueno, pues en realidad Es una obra Que estábamos esperando Desde largo rato Ya, casi Cuatro décadas Podríamos decir Que existe El corregimiento De Nuevo Colón Trae la administración La grata sorpresa De que se va a hacer Por fin La obra Tan anhelada En este corregimiento El alcantarillado público Estamos felices De estar en el corregimiento De Nuevo Colón Cumpliendo el sueño De los habitantes De este corregimiento Son más de 6 mil millones De pesos En la optimización Del servicio de acueducto Y alcantarillado El mejor calzado En Danny Sport Danny Sport Tiene calzado Para todos En todos los estilos Y diseños Danny Sport Calle 18 Número 1530 En Codazzi Cesar Teléfono 311 400 1084 Síguenos en nuestras Redes sociales En Instagram Arroba Danny Sport Guión bajo Codazzi Recibimos Todas las tarjetas Danny Sport El alcalde de Curumaní Henry Chacón Investigado por homicidio Asegura que es inocente Y que fue procesado Al parecer Por un complot político El mandatario Es procesado Por la muerte De la concejal De ese municipio Ana Cristina López De 60 años A manos de paramilitares El 26 de noviembre De 2003 Pogo antes de que terminara Su primer mandato Como alcalde Bueno este es un proceso Que arrancó Una versión libre Y espontánea En el mes de noviembre Del 2011 Año Que se dieron Las elecciones Donde aspiré Por segunda vez A la alcaldía Y hoy llevamos Más de 10 años En este proceso En esta angustia Este proceso Pues automáticamente Le cambia la vida A uno Porque no solamente Mi situación Mi situación Como alcalde Pero Henry Chacón Como arquitecto Y como hijo De Curumaní Yo hoy represento A una familia Hoy mis hijas Dos hijas Que tienen 10 y 12 años Llevan también En los mismos años Casi que del proceso Yo llevo 13 años De casado Y de los 13 años De casado Llevo 10 años Dentro de este proceso Es una angustia Que una mujer Que se casa conmigo Donde no había un proceso Y sale un proceso En el cual He sido víctima En el cual He sido víctima Porque me han violado Mis derechos He sido víctima Porque son falsos testimonios He sido víctima Por todas las razones Y motivos Que expreso Que desafortunadamente No termina afectando Solamente a Henry Chacón Porque si fuera solamente Henry Chacón Vaya y venga Pero hoy son unas niñas Que son también Tienen el reconocimiento De víctima Ya que yo soy víctima Del conflicto armado Fui desplazado En el año 99 Fui declarado Objetivo militar Por parte de la FARC En el año 2002 Fui declarado Objetivo militar Por la autodefensa En el año 2001-2002 Por haber demandado Una elección A la alcaldía Del año Curumaní En el año 2001 Entonces esto es un proceso Que hoy acompaña A toda mi familia Y acompaña A parte de mi pueblo La gente que cree Y deposita un voto De confianza En Henry Chacón Que he sacado La votación más alta En toda la historia De Curumaní Para una alcaldía Que he sacado La votación más alta En toda la historia De Curumaní Para cualquier elección Y he sido alcalde Tres veces En Curumaní Por la elección popular El burgo maestre Fue capturado En septiembre de 2020 Por los delitos De homicidio En persona protegida Y concierto para delinquir La investigación En contra del mandatario Inició Luego de que Exintegrantes De las Autodefensas Unidas de Colombia Testificaran en su contra Ante justicia y paz Señalándolo De tener nexos Con esta organización Ilegal Y de ser el determinador Del crimen De la concejala Yo lo que veo aquí Hay un trasfondo Y un trasfondo Político Que siempre he dicho Que desafortunadamente De pronto No ha habido Una investigación De fondo Seria Y uno lo que ve Es que Si hubiese Una investigación De fondo Esto ya hubiese Cerrado Lo que uno ve Aquí Cuando sale Esta versión Libre y espontánea Donde unos paramilitares Salen declarando Una versión Ante un fiscal De justicia y paz Iván Augusto Gómez Elis Donde colocan Cuatro paramilitares Alias Rafa Alias Yuca Alias Bachillere Alias Chacal En una versión Libre y espontánea Cuando las versiones Libre y espontáneas Se hacían solamente Permitidas por la ley Individual La hacen colectiva Grupal Se pasan todos los papeles Se dice Se hacen señas Se acomodan Todas las versiones Leen, revisan Y dicen lo que ellos Se les viene en gana Aparte de eso El mismo fiscal Induce Y le dice que Deben decir también En muchas partes De la versión Libre y espontánea Y cuando tú miras Quien es Wilson Puebla Carreño Alias Rafa Yo siendo arquitecto De profesión Siendo alcalde En su momento Meto el nombre De Wilson Puebla Carreño Alias Rafa En Google Y me arroja Que es paramilitar Y me salen Unas declaraciones En donde él declaró Ante la máxima instancia Del poder judicial Que es la Corte Suprema De Justicia Ante un fiscal Delegado de la Corte Y declara Que era el comandante Del Banco Guamal Y San Sebastián Maddalena Y de aquel lado De Chimichagua Y en muchas declaraciones Que este señor dio Como paramilitar Ya recluido Desde el año 2004 En la cárcel Porque lo capturó El ejército Dice Que él era el comandante Del Banco Guamal Y San Sebastián Maddalena Y para el caso mío Dice que acomoda La versión Que era el comandante El segundo comandante De la zona Del frente De resistencia motilona Después de Omega Ya que Omega Y alias Harold Que realmente fue el segundo Porque así lo establecen El orden de batalla Y la información De inteligencia De las fuerzas armadas Donde dicen Quién era el primero Quién era el segundo Y quiénes hacían parte De la estructura Paramilitar En el frente De resistencia motilona Quiénes comandaban Con nombre Número de Céula Y el alias De cada uno de ellos Entonces yo creo Que aquí lo que uno ve Es todo un montaje Que no tuvo la fiscalía La capacidad de investigar Que no tuvo la fiscalía Y sus investigadores judiciales La capacidad de detectar O que no han querido verlo así O yo no sé Qué está pasando Pero aquí hay un trafondo grande Que es lo que me angustia Y me preocupa Porque llevo 10 años De mi vida Yo llevo 52 años de vida Que nací en medio De conflicto armado Porque soy nacido en Curmaní Con mucho orgullo Mucha honra Y siempre nos ha tildado O de guerrilleros De paramilitares Yo presté el servicio militar En el año 88 Y un día Dijo el coronel Del ejército En la plaza de armas Del bateón De PM-13 En Bogotá Según inteligencia militar Hay tres guerrilleros Infiltrados De la compañía Caldas La compañía Caldas Tres guerrilleros Éramos los tres pelados De Curmaní Que callamos Terminó el bachillerato Y estábamos Prestando el servicio militar Siempre nos ha tildado De lo uno De lo otro Desafortunadamente Pagamos Pagamos todos Un pueblo Por las situaciones Y abandono El Estado Pagamos la injusticia De nosotros Entonces yo creo que aquí Lo que veo es Esa mala inteligencia Esa falta de capacidad De investigar Que hoy Resalto Que los periodistas Tienen más capacidad De demostrar la verdad En actos como estos Y casos como el caso mío Porque lo que uno ve En los programas De los informantes Séptimo día Y otros programas Informativos Investigativos De los medios Los periodistas Están sacando a la luz Pública muchos casos Y ojalá Dios Que ermita esto También salga a la luz Pública Para que se cierre Este capítulo Amargo de mi vida Y de la vida De mi familia Sin ser condenado Y bajo la presunción De inocencia Henry Chacón Ganó la alcaldía De Curmaní Por tercera vez Se posesionó Para el periodo 2020-2023 Pero con el caso Abierto Fue detenido Puesto a órdenes De la justicia Y enviado a prisión En fallo De primera instancia No obstante En una decisión De segunda instancia El juzgado segundo penal Le otorgó la libertad Tras el recurso Del habeas corpus Contenido en el artículo 30 De la constitución nacional Y reglamentado En el código De procedimiento penal Que tutela La libertad De las personas Cuando son capturadas Con violación A las garantías Constitucionales o legales O se prolongue Ilegalmente La privación De la libertad Cada vez que me lanzo A la alcaldía Me salen los procesos Cada vez que Si Henry no tiene No es candidato Y no tengo Nadie me molesta la vida Ni nadie me persigue Ni nadie me captura Pero el hecho De ser alcalde Automáticamente Me salen capturas Por todos lados Entonces yo creo Que aquí Lo que uno ve Es un trasfondo Oscuro Detrás de esto Y es un tema político Porque hoy El pueblo de Curumarí Gente que no ha votado Por Henry Chacón Reconocen Cuando estuve el año pasado Privado a la libertad En la cárcel Donde estuve en un calabozo Diez días De manera injusta En las condiciones Paupérrimas En las condiciones Infrahumanas Que lo ponen a uno Siendo inocente La gente que no Mucha gente Que no ha votado Por Henry Chacón Pero que me conocen Porque saben Quien es Henry Chacón Porque soy nacido Criado en Curumarí La persona humilde sencilla Me colocaban En sus oraciones Hoy venezolanos Que nunca Han depositado Un voto por mi Pero que uno Le ha dado la mano Lloran por uno Y ahora que regreso A Curumarí Nuevamente derraman Sus lágrimas Y me dicen Lo tenía en sus oraciones El único que me ha dado La mano en Colombia Es usted O sea que bonito Para uno Y es lo que de pronto Me llena la satisfacción De seguir en este cuento Pero no es fácil No es fácil luchar En medio de la injusticia No es fácil luchar Cuando un aparato judicial Se pone en contra De una persona inocente Yo creo que aquí Lo que hay que buscar Es la verdad Y se esclarezca la verdad Y nada más que la verdad Que salga Porque Del proceso mío Dice En una de las aclaraciones Que dio Un testimonio Que supuestamente La señora Yo la maltraté Y salió a pelear conmigo La señora Cristina Cuando era concejal En el año 2013 En el mes de noviembre Cuando estamos En las sesiones ordinarias Que porque yo quería Unas facultades Para comprar un lote Que había pedido Facultades extraordinarias Para los que conocen Del tema Los que han sido concejales Que son concejales Que son abogados Las facultades extraordinarias Para el periodo Ordinario De noviembre Las extraordinarias Son a partir del 1 de diciembre Y los 7 primeros días del mes Tienen unos papeles Extraordinarias Para el consejo municipal Y a ella La asesinan Desafortunadamente El 26 de noviembre Del 2003 O sea que estamos O sea que estamos En las sesiones ordinarias Y miren la declaración Que hacen Que dicen Que en sesiones ordinarias Y que hubo un problema Que yo la traté mal Y que ella Lo manifestó Ahí están los audios Los audios Del consejo municipal Donde están De las sesiones ordinarias Del mes de noviembre Donde la señora Cristina Que en paz descanse Participa Y dice ella De vía voz En los debates Del consejo municipal Y nunca menciona nada En contra de Henry Chacón Y nunca hubo un problema Contra Henry Chacón Ni de parte mía Si a ella tampoco Yo creo que aquí Es un tema Que ahí he orquestado Un tema bastante Por el tema político Eso es más que todo Porque Henry Chacón En el 2012 Que fui alcalde Fui escogido El mejor alcalde del Cesar El segundo mejor alcalde De la Costa Atlántica Después del Sanoguera La alcaldesa Barranquilla Y ocupé el puesto 15 En todo Colombia Un municipio Sin recursos de regalías Sin plata Pero hicimos las cosas bien De buena gestión Porque nos apoyamos Con el momento Con nuestro gobernador Alberto Gonzalvo Con el gobierno nacional Nos ayudamos Y sacamos adelante El municipio Pero es el tema ese Hacer las cosas bien Le cuesta a uno La tranquilidad Hacer las cosas bien Me cuesta trabajo Ayer recibí una amenaza Intimidante La cual recibí también El primero de enero A mi celular Ayer recibí una amenaza Donde me amenazan Otra vez Contra mi vida Y el miedo es ese El miedo A que los contrarios políticos Uno haga las cosas bien Me genera de pronto Que no han podido Por la vía jurídica Por la cárcel Apartarme Cuidado Y me apartan Por la vía de los hechos De un asesinato A mi me han intentado Y asesinar Tengo pruebas Tengo un paramitar Que dio el testimonio Ante la Sijín Está la declaración Donde lo buscaron Para asesinarme En el año 2000 Y está el testimonio Y tantas cosas Que he pasado Pero gracias a Dios Me tiene que ir con vida Disfrutando de mi familia De mi pueblo Y espero Que la justicia Obre en derecho Tengo la tranquilidad Mi conciencia tranquila Dios sabe Cómo son las cosas Una de las personas Que declaró Dentro del proceso Cuando sale esto A la luz pública Yulia El padre José Enrique Muñoz Quien era el sacerdote Del párraco Curumanín Al cual la señora Cristina Buscaba todos los días En horas de la tarde Ya que quedaba Cerca de su casa Fue subconfidente Y el padre Cuando sale esto A la luz pública En los medios El mismo sacerdote Me busca Y me llama El padre José Enrique Muñoz Que vive en Bayupar Me llama Y me dice Henry Eso es mentira Ella me comentó Que tenía miedo A unos días antes Que la asesinaran De que la fueran a asesinar Y mencionó unos nombres Pero nunca mencionó El nombre de Henry Checón Y ese testimonio Lo puede dar El sacerdote José Enrique Muñoz Quien es toda una autoridad moral Quien es toda una autoridad De la iglesia religiosa Y quien el pueblo curumaní Generó la confianza Para que la gente Volviera a creer En los sacerdotes Entonces yo creo que aquí Es la autoridad Del sacerdote Y es la verdad Del sacerdote Que también puede salir a flote Esa gran verdad Porque Es más que nadie sabe Porque él hablaba Y dialogaba Todas las tardes Con la señora Cristina López de Moreno Que en paz descanse Y nunca manifestó Ningún record Ninguna pelea Ninguna discordia Con Henry Checón En su momento Mi señora Cristina López de Moreno ¿Sí? Ella tenía la Concejal de Curumaní Curumaní Ocurrido El 26 de Noviembre De 2003 En Aguachica Rubén Contésteme Al chat De De Félix Anotame El nombre De Selectora Cristina Esa Quien es el comandante De la zona El comandante De la zona El comandante Omega Y quien es el segundo Omega El comandante Harold En ese tiempo Pero para esta parte Para esta parte De Espaldita Y Curumaní Se mentira Testimonios como estos Que son la fuente De las personas Que estuvieron cerca Las grabaciones Del consejo No las han revisado La fiscalía Ni siquiera miró El video De la audiencia De versión libre De la fiscalía De la justicia De justicia y paz De la fiscalía La justicia ordinaria No ha mirado el video Y como no ha mirado el video Porque no quieren mirarlo No sé por qué Pero llama la atención Es que Cuando ustedes La comunidad Y el pueblo Ve el video Automáticamente dice Esto es un circo No se sabe mi apellido Acomodan las cosas Que yo era Llavería de ellos Que le faltaba Ponerme camuflado Y dicen Henry Chamorro Y confirma Que es Henry Chamorro Según ellos Pero quien le dice Que no es Henry Chamorro Es el mismo fiscal Entonces yo creo Que aquí Es una injusticia Que están cometiendo Con una persona Con una familia Y con un pueblo en general Música 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 Música